¿Qué pasó? ¡No mames! ¡Aaah! Agradecer a las personas que no sé quiénes sean que han dejado a lo largo del tiempo las horas aquí. Sí, Bruno, no te grabé, güey, súbete otra vez. ¡Súbete! ¡Alto! ¡Ay, güey! ¡Se repite! ¡Agarre la de la mitad! Aquí, no sé si ustedes lo alcanzan a detectar, pero se está viendo vapor. ¿Se acuerdan que les decía allá arriba que el tubo estaba caliente? Ahí, pues, de disfrutar sigue la subida. ¡Hijo de la chingada! ¿Se acuerdan cuando les dije que que vinieran? ¡Miren, miren, miren! Pues nomás siete minutos después llegó Don Bruno. Casi no venía tan atrás, Don Bruno. ¿Cómo anda? Como dijo el mudito... Bienvenidos a su canal, Ceylan GDL. En esta ocasión venimos a un lugar que tenía tres años sin venir, nomás había venido una vez. Es un lugar aquí en una barranca con una de las mejores vistas de quizás de toda la barranca. Si ustedes conoce otro lugar con otra vista más impresionante que esta, déjenme en los comentarios cuál es. Entonces, venimos a este lugar. Tiene algo especial. La primera vez que vine aquí fue el primer día que conocí a Jalisco desconocido. Él tenía algo así como 320 seguidores. Yo tenía como 8 mil. Y, pues, ahorita ya está bien diferente todo. Y el Jalisco tiene casi los 300 mil. Yo apenas 95 mil al día de hoy. Y se cumplen casi tres años exactos. Porque aquella vez fue un 3 de enero. Ahorita estamos a un 31 de diciembre. O sea, estamos a tres días de que se cumplan tres años. Y, pues, quise volver porque en ese tiempo, les digo, apenas tiene 8 mil seguidores. Y, pues, muchos de ustedes no se pueden a ver los videos pasados. Y, la verdad, este es un lugar muy increíble. Es un lugar que se puede decir que es un mini paraíso aquí escondido. No mucha gente lo conoce. Y, la verdad, es un camino muy difícil que ahorita usted ya va a ver. O quizás ya lo vio en los pequeños cortos. Así que, pues, aprecie este recorrido que, la verdad, es muy difícil. Si no, no cualquier persona. Usted va a ver que no cualquier persona lo puede completar. Y, pues, queremos cerrar el año. Quizás este video usted ya lo va a estar viendo ya en enero, pues, del 2024. Pero quisimos hacer una exploración en la última del año que fuera algo épica. Con mejor calidad. Con mejor todo. Para que pueda usted, si no vio aquel video, pues, ahora vea este y conozca este lugar maravilloso. Viene Señor G. Viene el Bruno. El papá de Bruno. Y otro compañero que nos está acompañando. Así que, pues, comenzamos. Saludos a Rosario por su cumpleaños que ya fue en días pasados. Comenzamos. Bueno, así antes de... Hacía lo rápido. Creo que no les conté qué había abajo. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! Ya me lastimé. Ya no sé si la vaya a lograr. Allá abajo hay unas aguas es un río pero hay agua calientita y es una, güey, muy transparente. Esperemos si nadie haya llegado antes que nosotros para que la puedan ver así totalmente transparente. Déjenme alcanzo a mis compañeros y ahora sí ya comenzamos. ¿Algo o qué? Venga. La muevo. ¡Ah! ¡Yo me hayas dicho, güey! ¡Ah, Bruno! Aparte de que manejas. ¡Ah, pinche Bruno, cabrón! Ya quiere salir en el video. ¿Eh? Mira. Sabe que sí, ¿no? Quiere resarcir su imagen, güey, ante la gente. Lo que hace por el amor a su padre, compaday, ¿eh? Quiere quedar bien ahora sí. Ya viene con su papá, compaday. Mira, cabezo del papá de Bruno que ahí viene ahora. Mira, don Chévez, papá, mira, aquí presente. Joules. Está visualizando. Tanteando el terreno. Vamos a ver qué más gente quiere decir. Deja, cábalo, chau, hasta el güey, porque sí. ¿Sí mueve, güey? ¿Sí el arma? Pero pegándome allá. Acuérdate de chauas bien, Bruno, ¿eh? Sí, con poco por rayarla. Con un maya melander ese. Habíamos jurado que Bruno nunca iba a volver a salir en un video, pero dice que es por aquí. Si no hayamos venido con él, no le vamos a poder andar en carro aquí arriba. Pues ya no pudimos caminar. Más bien, avanzar en el carro hizo que traigamos la camioneta del Bruno que está para todo terreno. Así que si usted va a venir, caminele desde Matatlán. Porque vean cómo está el camino. ¿Para acá, güey? Sí, güey. Para el árbol del rayón. Sí, güey. Ángel, ¿tú metiste tu cebic para acá, no? ¿Eh? ¿Tú metiste tu cebic para acá? Sí, güey. Ah, ahí le trae su lugar al señor que... Patrocinador oficial. Pero ahorita sabe qué pasó. Yo creo que con las lluvias está bien fue el camino. No les conviene a ustedes. Si no tienen racer, ni se metan. Si no tiene un Bruno con su vida, no venga. Mejor que miren es de Matatlán hasta acá. Ocho, nueve de la mañana. A ver cuánto hacemos a la bajada y cuánto hacemos hasta el fondo. ¿Te la yacete ahorita? Ahorita la pateaste. No, ni vi. ¿De retrocarga, da? Sí, no fueron pedazos de tepetate, güey. Porque luego lo hago. Esto y ver las cámaras en los postes, como que no. Ya no me coincide. No, también. ¿Estás viendo? Ahorita vamos en un pedazo, se puede decir bonito. Porque ahorita van a ver. Espero. Nos estamos espina y espina. Vean las espinas que tienen. Y vean. Fíjense, algo que está aquí bien raro es que después de estos paisajes de agaves, que parecería ser tequila, Jalisco, dice área de acampado. Hay otro que dice área de fogata. Y aquí hay unos baños. No sé si esto apenas va a funcionar. Si ya funcionó, ya está abandonado. Pero la verdad es que no veo forma de que alguien llegue aquí en carro. Y en allá donde dice fogata ya está como un hoyo de piedra. Así que no sabemos dónde estén las cabañas. No sabemos por qué está esto aquí. Una llave con agua. Que sí tiene agua. Wow. Y no sé qué diga este letrero. Vamos a ver si lo leamos. Ah, dice propiedad privada, güey. Estamos adentro. Nos volvió a pasar lo mismo, porque está bien fácil y todo se queda espinándonos. Nunca falle eso. ¿Y qué creen? Acabamos de llegar a donde empieza la bajada ya oficialmente. Eran 8.9. Es mi Geysen. Así que ya llega. Son las 8.40. Media hora, güey. Nos aventamos. ¿De qué? ¿De la camioneta acá? Sí, es muchísimo. Ay, güey. Ya no me acordaba de lo inclinado de esta bajada. Vean nada más. Y es hasta el fondo de ahí. Ay, no. Que estoy a punto de hacer. ¿Van a bajar por ahí? Por allá. Pues miren, aquí esta parte que está aquí. Esta estructura que tiene estas, no sé qué tan flojas estén. Les voy a explicar para qué son. Usted se subía. Ay, güey. El Paz Nuevo. Vamos a librar. Sí, en 2023. ¿Van a él? Esto que usted ve aquí es donde llega un tipo teleférico. Aquí voy a poner una foto de Jalisco desconocido. Ya se subió aquí con su hija. Me dijo que si le hablamos al señor para que lo prendiera y pasearme. Le dije, la neta, no. Le dije, gracias, pero no. Y, pues, aquí empezamos a ver, apreciar la bajada. Y, pues, no hay nada más que comenzar la aventura. O ya vamos a empezar a bajar. Una bajada de aproximadamente poco más de una hora. Igual vamos a ver qué horas son. 8.48. 8.48. O sea, que vamos a estar allá abajo por ahí de las 10 de la mañana si todo sale bien. Y, pues, el regreso, lo pesado que va a estar. Lo pesado que va a estar aquí que después de que lleguemos a mano arriba, después del camino que usted va a ver, es otra media hora la camioneta aproximadamente porque no la pudimos meter hasta acá. Pero desde aquí quiero que vaya viendo el camino. Es un camino ahorita muy vertical. y, pues, va a haber muchas variedades de caminos. No sé si ya en la introducción los vieron, pero va a haber mucha variedad de caminos. Los voy a dejar un poquito con parte de la bajada para que vean la variedad de caminos que nos vamos a encontrar. Ya se acabó el cemento, ya siguen escaleras de metal. No, pueden bajar los dos, pero bajan más rápido. pero les gusta el camino así que se los bajaron un poco. Pero apenas llevamos un poquito y me está abriendo mi rodilla y me está ganando la gravedad. Pero ven el nivel de inclinación de estas escaleras. Miren. la barranca se ve muy muy súper profunda pero la ventaja es que como está muy vertical estamos bajando mucha distancia en pocos metros. Allá de abajo se alcanza a ver más del camino que es todo este tubo. Timblando. No tiembles. Voy, voy, voy. Ahí vamos, ahí vamos. Miren. Ese es el camino que hemos bajado. Y pues ya sigue el caracol. Allá al fondo se alcanza a oír la tierna risa de Bruno. No me acordaba de este paso de la muerte. Se mueve. Ay. Está bien chingón esta parte. Se mueve, parece. Pero les digo porque no me da miedo porque de niño ay, güey, ya me está dando miedo ahora sí. De niño había unos juegos ahí que iban a las fiestas de octubre que pasas por un puente y luego pasas por unos de esos que por unas resbaladillas y por unos costales de box. No sé si ustedes de niños se subieron a eso. ¿Dónde es? Sácame una foto aquí, güey. Es bien padrón, tiran. ¿Sí tocó el tubo? ¿Tocó el tubo? ¿No? Ven calientito. ¿Cómo que es agua caliente? La que está basando. No, la que sube, güey. ¿Ahora me sube? Abajo la hace, sí. Y la bombean hacia arriba. No, pues, ¿por qué la de sentar para abajo? Aquí están tomando las fotos del recuerdo porque es una experiencia que quizás él no sabe ahorita pero quizás nunca vaya a querer volver. Ya, ya no regreso, eh. Se las están tomando y este es un tip muy chido. Tómeselas de bajada porque ya de subida van a tener otro semblante ya nada agradable. Donde es rojo es Bruno de Sonora de Sabianes las escaleras que son rojas son de una pura persona, güey. Sí, se me las sabían. Ah, ¿tú sí? Ah, hay que esperarnos. Donde es rojo es porque nomás puede pasar una persona ya que, pues, si se fijan están como que flotando y nomás van por... Están soldadas en esta parte del tubo. Y el mismo tubo que está subiendo agua están soldadas estas escaleras. Y, pues, para evitar el peso de la gente y se puedan caer y un accidente pues debe pasar de una sola persona. Admiren esta belleza de paisajes. Fue nuestro turno y aquí está difícil porque no me voy agarrando. Miren, de una mano traigo el celular y de otra mano la GoPro. es una exigencia mucho a las piernas no sé si se llama el chamorro pantorrilla porque, pues, te vas frenando no nomás vas bajando vas haciendo mucha fuerza en irte frenando porque están tiene una ligera inclinación y aparte que esa escalera está de bajada. La verdad vengo un poco engripado espero no sea molesto cuando estoy agarrando aire. Este está tibiecito porque el agua de abajo está muy caliente están haciendo allá abajo. Incluso en el mapa viene como aguas calientes algo así. Y hay gente que hasta se enoja de cualquier cosa al Jalisco desconocido ahí donde vamos a ir se le llama la llorona porque hay dos caídas de agua así a los lados que asemejan a una cara llorando y creo que así le pusieron no sé quién fue un hombre pues informal se puede decir pero le escribieron que ahí es el agua caliente ahí se llama agua caliente ahí no se llama la llorona y se enojaron pues por cosas bien simples. usted llámale como usted guste ahí veo que Bruno ya va un poco batallando y ni siquiera vamos a un cuarto de bajada está tambaleando se vean chequen este lo que les comentaba de los de los escalones están aquí soldados al tubo y pues están ahí están flotando y entre más es un poco más de altura o sea que este mismo tubo aparte que sube agua calientita hasta allá arriba pues aparte lo usan oyendo ruidos allá arriba no sé si es un animal no sé que sea pero si oía un ruido muy fuerte hasta pensé que venía alguien caminando pero no está arriba del cerro vemos al Bruno buscando la manera de salir en el video buscando el perdón buscando la absolución de sus errores tomándome fotos que espero que al rato me mande para ganar para ganarme pero vean aquí aquí ya están más delgadas las escaleras a mí ya me está dando miedo y luego les voy a decir algo ustedes o sea ven que estamos bajando y que a lo mejor la escalera no se mueve pero las piernas de uno ya van bien temblorosas ¿si o no Bruno? tanto si nos tiemblan las piernas ya del cansancio y eso queda poquito caminado hasta ahorita y vean sigue la escalera para allá y luego de este lado se ahí tuvo pero de acá no más bien pasamanos pues mira una vista de algo de lo que ya hemos bajado aquí donde se ve ese cable que se une allá es donde empezamos y pues si salgo ya de altura no les sé calcular cuántos metros pero miren de aquí usted puede ver que tiene dos refuerzos la escalera aún así no hay que confiarnos ahora sí ya dejé el celular para agarrarme de una mano porque ya ocupo más fuerza porque les digo que entre más pasa el tiempo y si usted no es mucho de caminar pues las piernas empiezan a dejar de responderte como te gustaría ay la verdad sí está yo por lo regular en una barranca o en algo me canso más de bajada que de subida de subida no me cuesta tanto esfuerzo pero de bajada sí me voy deteniendo mucho y sí me sí me cansa tú cómo te sientes Bruno cansado ya me doy los pies van temblando las piernas imagínate te vas a bañar Bruno por si se cae en el video estamos en una mañana del 31 de diciembre está un clima fresco aquí en Guadalajara Jalisco y Bruno se va a bañar allá abajo si usted se queda al final del video si te comprometes a bañarte Bruno Bruno nomás vino a eso a bañarse y que estoy viendo de aquí estoy viendo unas cuerdas ¿por qué tienen unas cuerdas aquí? ¿qué significa esto? ay wey a ver no sé si se vea no, no se ve pero estoy temblando tengo las piernas así esta cuerda es de apoyo ahorita no la están usando ellos pero es un apoyo que usted puede usar en caso que o de su vida también vean esta vista de este gran cañón casi comparado con decía Jalisco en una entrevista que aquí se le aseguran las montañas chinas ¿usted qué piensa? vean nomás pozo sin fondo yo creo yo creo sin duda yo creo que este es de los lugares que tiene la mejor vista de toda la barranca esa pedra está hueca ya lo dice no me diga no, no tengo nada no, no se vea yo recargado en ella está hueca la wey no tiene nada pero qué pedo mira es el silent wey la mejor vista que hay y yo así yo también esperaba menos aquí va a ser un salto un poco de fe estoy no sé si esto no es muchas escaleras acá ay wey me vería muy mamón si me llevo la antena ahorita no ahorita no confío mucho en mis piernas el río que se va abajo allá es el río de agua sucia el río Santiago y aquí en esta grieta es donde va el río de agua limpia que es el del donde vamos a llegar ¿no sabes si ese mismo es el verde wey? ese es el verde wey el mismo de la llorona es el verde? eh, sí ah, pues ya aprendieron algo nuevo ahora sí ya estamos ya más abajo yo confío en él que Bruno ¿qué opinas de estas vistas? no, chulada sí ay wey esta se mueve un poco pero entre más rápido bajemos más rápido se nos va el susto quiero grabar como se mueven estas ah ¿sí se mueven? el Bruno dice que quiere grabar cómo se mueve más bien quiere grabar que me caiga hay unos sueltos hay unos sueltos pero Bruno no me ha dicho cuáles son para para si me caigo no se ha actuado siento que Bruno está esperando que en una me caiga porque lo veo muy misterioso gráveme gráveme yo estoy revolcando no me ha caído fíjense en caso en caso que usted venga guarde su basura en su mochila y si puede tirarla arriba aquí estoy viendo que hay un bote pero y qué chido que hay un bote no sé quién venga y lo saque no sé si vimos voluntarios de haberse abierto yo me traía un costal y me la llevaba pero de todos modos si es posible usted llévese su propia basura aquí una caja que parece que controla el voltaje de la bomba que está abajo que está extrayendo el agua desde el río ahora ya las escaleras ya están a un lado de lo que es el tubo pero con tanto cable aquí me daría miedo que nos diera una descarga aquí al ir agarrando los tubos vean a Bruno ahí se aventa una de las partes más peligrosas del recorrido yo siento que esto es uno de los mejores caminos que hay para explorar no sé qué opina usted pues miren ahorita veníamos en este puente colgante y pues se acabaron las escaleras ahora sigue ah no quedan las últimas como amo este tipo de aventuras nadie se anima están todos ahí ¿para qué venían? allá estamos con el amigo Martín ay mi sobrino Martín no mames ¿qué don Bruno cómo se le ha hecho? no amigo amigo chingón cada todo madre ¿cansado o no? sí mejor así cansado pero sí tembloroso como si no era crudo ay cabrón ¿qué le dijo al Bruno que como estaba aquí? no no que bien padrote está bien peligroso no mames ay cabrón ¿bruno hace esa mura a tu papá o no? a ver lo he traído aquí no sé ya le sé si somos amigos no no mames es que yo veo que Bruno y su papá se llevan bien pero traerlo aquí no no mames usted comente ahí si usted trae aquí a su papá vea ¿por dónde trajo a don Bruno? no no es posible no me quieren en mi casa vaya ángel no mames el primero que se aventó oye así de ¿qué? la sola se le acabó la fluga no la verdad que se no sé qué chingas vamos a hacer ahí momentos también más ¿qué? no mames acá estamos ya ¿qué güey? ¿me abierto? ahora no de a uno de a uno va bajando ya no hay oga ya no hay oga ya no hay oga llega hasta allá con un pinche río ¿qué? nomás no volte para abajo mi hijo no volte para abajo vamos a llegar para allá no si no voltea no ve la escalera este ve agárrese bien don Bruno me estoy poniendo de nervios nomás de verlo el primer lugar donde se agarró fue de ahí se agarró de ahí la primera vez vieja ya me voy a cortar bien ya no me vuelvas a mandar yo voy a ser buen padre Bruno la pregunta obligada ¿no tienes nervios de ver tu papá escalando? ¿no? ¿confía en él? Bruno confía en tu papá a mí sí me daría miedo ver a alguien a un familiar mío yo estoy ahorita sin voltear a ver es más no lo haya traído ¿qué pasa? esto debería ser el paso de la falla si es aquella persona pequeñita que se ve aquí es Ángel y ahí está don Bruno ya llegando a la mera al final de la escalera pues porque ahora falta seguir bajando pero ya ustedes ahorita van a ir viendo hay una soga para que te medio puedas apoyar ya se han subido de bajada pero ahí ya es como bueno ¿para qué les digo? quédense y vean aquí como les digo al ser color amarillo hay que esperar que pase otra persona y en rojo ahí sí es obligación de una sola persona ahí no sé si alcancen a ver a ver dónde es no sé mucho el brillo ahí se alcanza a ver el río pero todavía son muchos muchos metros de distancia kilómetros quizás amigos pues ya no hay más que esperar ya ya nos toca bajar voy a ponerla en la boca la cámara porque no traigo mi arnés de cabeza pero espero transmitirles lo mismo que estoy viendo yo vamos a ver que se no hay que se que se bueno Entonces se alcanzan a ver Allá van todos caminando y con una cuerda Descendiendo Entre más bajamos Esto se mueve más A ver si es que detecte Y estamos confiando en soldaduras Que no sé cuántos años tengan sin mantenimiento Se acabó Se acabó la bajada Ahora A continuar Voy tratando de agarrarme Para poder bajar así en vertical La verdad es que estoy muy muy cansado Y todavía apenas Estamos como a la mitad Pero hace poco descubrí Que en el canal les gustan mucho Estas aventuras en el cerro Aquella vez No me acuerdo Ni cuánto duró el video Pero No creo que dure Lo que están durando ahorita Ya últimamente los hago más largos Para que ustedes vean Toda la aventura Y aparte se los alcance A disfrutar Con palomitas O con una cerveza O dos Pero También parte de lo que quiero Antes pues Era mi Como mi intención Mostrarles el lugar solamente ¿No? Y poquito del recorrido Pero ahora Pero ahorita La verdad es que Los recorridos Valen tanto la pena Casi como el lugar en el que llegamos Y a mucha gente También está disfrutando Ver Pues estas caminadas Ver los peligros Las dificultades Tengo las orejas bien frías Y el tubo está calientito La voy a poner aquí A que se caliente Mira Bruno Así me caliento las orejas Las tengo bien frías Y pues la verdad Que quiero que vean Toda la variedad De caminos Agradecer a las personas Que no sé quienes sean Que han dejado A lo largo del tiempo Las horas aquí No sé si son las mismas personas De esta comunidad Que bajan A revisar la bomba O si sean Algunos otros senderistas Pero Pues gracias a las personas Que la verdad Es en el camino Muchísimo más fácil Y ahí donde va Bruno Exactamente Se acaba El rappel Y ya va a seguir Caminar Creo que por Cerrito Si no mal Me acuerdo Estoy bajando una mano Se me está quemando Se me está quemando Pero El chico es tener buenas tomas Se acabó el camino Vertical Ay bueno Me responden las piernas Me está quemando las piernas Yo pensé que se acabó el rappel Y todavía sigue habiendo unos tramos No falta lo bueno Acuérdate la piedra Donde tienes que bajar Acá No sé si las conozca Y yo desde que me acuerdo Me han dicho que son venenosas Y obviamente nunca he visto A nadie comiéndosela Siempre están tiradas En caminos como de la barranca Y así Son esas Están muy lejos Quería ver si usted sabe Qué especie es Y realmente Qué tan venenosa es Porque esto parece una sandía Mínica Si usted sabe qué es Coméntenme bien Y sigue la bajada pronunciada A pesar de que hay un pequeño caminito Aquí está algo difícil Y más porque se está juntando El cansancio Pero nadie aquí se ha echado Para atrás Nadie se ha rajado Y así como dice No va a estar más difícil La subida Porque hay mucho lodo Ya aquí miren Se alcanza Se ve ahí lo mojado Del agua que gotea del tubo O también que nace Aquí entre las montañas Coméntenos si usted Le gustaría venir O si usted tiene Siente que tiene Las Apenas iba a decir Si usted tiene La Juntos llegimos Juntos nos vamos A ver así a comentar Comente si usted tiene La habilidad de bajar Estos caminos Y me pasó esto Siempre que hablo De algo de calmo O de paz Me pasa esto Yo por volteé para arriba A veces me escribe la gente Te quejas mucho Nomás vas llorando Pues sí La verdad sí Porque si fuera bien feliz Bueno si voy feliz Pero Fuera más aburrido El video Los videos donde nos pasan Cosas tienen más éxito A la gente les gusta Vernos que nos pasan Cosas Es por eso Que en el video de hoy Bruno va a sacrificar Un brazo Para extraer más vistas Después de pasar por este camino Angosto Estamos llegando aquí A un camino Ya otra vez diferente Aquí lo que se ve Es que es un río De temporal Y también es uno De los pedazos Un poco difíciles Aquí va a ser Don Bruno La técnica De Esa no falla Este un poco sentado El Bruno está copiando La técnica de Don Bruno Y nosotros vamos a tratar De hacer una Totalmente verticales Y aquí Porque están tan quietos todos Porque están sentados Tan tranquilos Porque nadie quiere bajar Esperar a que se anime Alguien a bajar Así que Vámonos A ver Bruno Lávame Nomás que ahí te va Hay dos cuerdas Una llega a la mitad Y una llega hasta abajo Si escoge la equivocada Se cargó el payaso Eso lo hizo Chabelo Pinche catafisia No sé cuál la agarré Si la larga O la más corta La que se está rompiendo Si, ya estoy viendo que Cuando venga cerrado Me hago lo nuevo Pinche partida Es lo que ando bien Le voy a agarrar la más Si, cambia la cámara Aguanta, aguanta Toma, se apagó No, pero si está grabando Arre Nomás se quita la pantalla Para borrar fila Ese Bruno no te grabé Súbete 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 ¡Alto! ¡Ay, güey! Se repite Le puso sazón Agarré la de la mitad No, güey, la porrida llega hasta abajo De hecho, esa se llama no eva ¿Cuál es esa? Ah, no, esa no llega hasta abajo Ya, pues ahí me cambio, güey El pedo Güey, me aviento y te tomo una acá épica A medio camino No, güey, no lo hagas Valió huevos También es cansado Ah, miren, ¿se acuerdan que hace rato les dije que hay unas sandías venenosas? Ya me encontré una ¡Ay! ¿A qué sabrá? No Como el pez es lobo, no puedes tocar Ahorita le estaban tomando una foto Le dije, güey, esas son bien venenosas Incluso si tomas fotos Y se agarró borrando su galería Vamos a ver si le tiramos al señor G Cerca Una ardilla, buena ardilla Yo creo que Conforme va empezando el camino Vas empezando en lo fácil Que es las escaleras de concreto Luego las de metal Y como avanza se pone más difícil Aquí estamos viendo agua limpia Que está saliendo entre las piedras De ese escurrimiento natural Porque aquí todo abajo hay agua Ahorita ustedes allá abajo lo van a ver Como de una cascada Como salen cascadas de varios lados Y pues estas Por lo pronto hay agua limpia Para echarnos de subida En caso que estemos muy acalorados Y Se está acabando el camino de bajada Casi, casi Aquí si está muy resbaloso Ya estoy viendo la primer cascada Pero todavía no se las voy a enseñar a ustedes Mira de la cascada Ahí sale humo Es donde agarran El agua caliente ¿Se acuerdan del video Que subimos hace poquito Del geyser? Si no lo ha visto Véalo Fuimos a un lugar Donde del piso Pues de adentro del río Salió un chorro de agua Hirviendo Pusimos a calentar sopa Huevos Los pusimos a cocer Y también Ahí mismo Cuando ya Estamos a escasos metros Y vean Aquí ya empieza a haber escurrimientos De lo que es el cerro De agua limpia Miren Aquí ya todo lo que es Esta parte de la montaña Todo por dentro Están haciendo el agua Y no sé si se acuerdan De un video Que acabo de subir Hace unas semanas Que fuimos a donde hay un geyser ¿Dónde se fue Ángel? ¿Por acá arriba? Ya no lo vi ¿Por dónde fue? Porque el camino es por ahí Baja la escalera ¿Y esta otra escalera? Si Y les digo Fuimos a donde Del río Salen chorros de agua hirviendo Incluso hay como manantial Y el agua está hasta Burbujeando De que está hirviendo Este Pusimos a cocer huevo Y hicimos una sopa maruchan Con esa agua ¿Por allá? ¿Por dónde? Mira que por acá Güey Ahorita vamos a continuar Sí Vaya a ver ese video Del geyser Parece que están haciendo Un volcán nuevo Porque está saliendo agua Muy muy caliente De ahí abajo Y de entre las paredes Y aquí Estoy viendo algo muy parecido Así que pues vamos a A ver que encontró Ángel Miren aquí ya está saliendo agua De donde sea La cascada huevo que es Aquí no sé si ustedes Lo alcanzan a detectar Pero se está viendo vapor ¿Se acuerdan que les decía Allá arriba Que el tubo estaba caliente Es porque toda esta agua Bueno aquí está fría Esta está fría Esta está tibia Esta cascada que ya ves que venimos No la habíamos visto Nos fuimos de filo hacia allá abajo Pero esta misma agua Es con la que se van a bañar Allá Bruno y su papá Allá abajo ¿Qué les parece esta agua? Ahí arriba se está viendo También el humo El vapor Más bien el vapor No el humo Está llorando No lo sé Pero miren Esta agua ¿Por ahí no hay bajada o sí? No No porque quedas bien inclinada Tienen el vapor ahí Bueno aquí va súper mal rápido Hay un cuarto secreto No sabemos qué hay ahí Pero pues es de donde sale el tubo Me imagino Vamos a seguir bajando entonces Y pues vaya que el video También fue el señor De aquella aventura Que es la de El géiser Ya ya estoy ansioso Porque ya está allá abajo Allá el fondo vamos Me acaban de informar Que el agua que estaba agarrando Era agua de drenaje De las colonias de acá arriba Así que Vamos a enjuagarnos No, no es cierto Es limpia Volvemos a Este camino Vamos a tener que hacer Un paso de la muerte Casi dar un latigazo El Bruno Es que era bajar por ahí Por ese cuadro No me acuerdo Donde nos parábamos Ah, ya Ah, hay una polera Por acá No, no, no Por primera vez Ustedes en la cámara Están viendo El río Al que venimos Espero no se decepcionen Porque la verdad Si fue una travesía Muy pesada Llegar hasta aquí Pero aún falta Llegar hasta aquí Este es el pedazo loroso del que les hablé Vean la cascada como le está saliendo vapor también de lo calientita Según esto y no sé si de aquí se vea bien el ángulo Pero de estas dos son como si fuera la cara y está llorando Aunque también aquí veo dos cauces pero no es allá abajo ¿Bajaremos un poco más o qué? Aquí alguien hizo una tipo presita Esta es parte del paraíso que les prometí que íbamos a llegar a encontrar Hicieron la presita ¿Por qué? Porque esta agua está algo tibia No está al nivel de aquella que encontramos Que se le está burbujeando de tan caliente Pero si está fácilmente soportable para estar aquí Un diciembre, un enero que es la fecha que estamos ahorita Y pues ahí Ahí es El fondo Esperemos no haya nadie Creo que no hay nadie Y algo de lo que usted yo creo que ya se dio cuenta Es que si aquí no llegáramos a accidentar Nos llegara a pasar algo La forma más fácil de pedir ayuda sería hasta que subamos Y para llegar a donde hay señal fácilmente es más de una hora Más lo que tardaría la ayuda más cercana en llegar para acá Así que pues ojalá y no nos pase nada Como siempre porque nunca traemos ni botiquín Ni nadie sabe nada Ni de primeros auxilios Ni nada Si nos pasa algo Pues es la selección natural del planeta Que nos está eliminando por andar Donde no debemos Sin tener los conocimientos adecuados Continuamos ya el último tramito Estamos a escasos metros Y ahora sí No creo que ni dos minutos tarden en llegar de aquí a allá abajo Y ojo aquí No porque es el último tramo Es el más fácil No Está difícil este último tramo también También no sabemos con qué fauna silvestre nos podemos encontrar Vean nada más Quiero mostrarles ya esta última parte de la bajada Antes de llegar al río Y quiero que vean El último tramo también tiene su Su nivel de Donde voltees ves caídas de agua Y pues para los que les guste la naturaleza Es muy satisfactorio de ver esto La verdad yo creo que antes de subir Voy a almorzar algo aquí abajo que traigo mi atún Y agarrar buena fuerza Porque si la neta Si se ve Bien difícil el camino Lo digo Tenía tres años que no venía Ya ni me acordaba Y aquí estamos en la imagen De por qué se le supone que se le llama la llorona Ya que pues ahí asemeja dos Dos ojos llorando O sea seguro un emoji que voy a poner aquí Miren Muy lloroso Este es el origen de este nombre Aunque les digo que pues le llaman que las aguas calientes Nombrado así por los pobladores de aquí de Matatlán Y pues Ojalá que todo este esfuerzo Que le cuesta a la gente venir Les haga no venir a hacer basura Ay me dejaron una toalla Qué bueno porque no traía Es como una fran... Ah es y toalla Qué bueno porque no traía Les digo o sea que esperemos que toda la gente Si da con este lugar Que está semivirgen ¿Puedo agradecer a esa persona que mató? Porque no tiene miedo Sí a ver Aquí Bruno se acaba de encontrar una toalla No sé si... ¿Qué querías agradecer Bruno? Muchas gracias a quien dejó esa toalla Porque yo no traía Si la necesito Bruno no traía toalla Ya se encontró esta Y queremos agradecer a esta persona Igual Bruno se va a secar Y le va a dejar aquí Para si alguien más se quiere secar Ah no ya no va a estar la toalla Cuando venga Y queremos ir a ver allá arriba Donde está el agua transparente Y si usted se sigue quedando en este video Vamos a lanzarle el reto a Bruno Que por ahí Se aviente como si fuera Un tobogán de pura piedra Allá arriba está la pilita de agua transparente Vamos a ir para allá arriba Que es algo también de lo más bonito de este lugar Esto es por lo que duramos casi hora y media De bajada 10.22 Aquí le voy a poner a qué horario empezamos el camino Pero pues vean Ahí es donde estábamos Que sale el agua de las piedras Ahí hay como un tipo posita Ahorita para si alguien se quiere Sentar ahí a que le caiga el agua bien a gusto Acá es la parte donde te puedes sentar como tobogán Y pues allá arriba es donde está como que la posita transparente Igual que aquí, miren Este Este es el tobogán de piedra No sé si voy a encontrar ese video Pero hay un video donde hay una Una jabalí, una mamá jabalí Con sus crías Y se avienta en el tobogán Decían que era de aquí No estoy seguro si realmente el video sería de aquí O de otro país Pero está muy parecido al lugar Me encanta como se ve Está como un velo de novia gigante Y pues de este lado Miren otra cascada Ya son como 3, 4 cascadas Las que estamos viendo que salen de entre las piedras De arriba Si este lugar estuviera mucho más accesible Sería una belleza de visitar Comentenme si ustedes Si conocen algún lugar Aquí en Guadalajara Que tenga más o menos las mismas condiciones De aquí alcanzo a ver perfectamente el fondo Es un agua muy transparente Y es una belleza de lugar La neta Yo creo que valió la pena la casi hora y media De caminar hasta aquí abajo Más bien de bajada Para poder contemplar Este tipo de naturaleza ¿Quieren ver cómo es esta agua por abajo? Déjenme que el Bruno me alcance Y se las muestro Y ahora todo lo que hemos esperado Y lo que Bruno ha esperado Porque Bruno Lleva aproximadamente 3 días sin bañarse Esperando este momento El papá dos semanas El papá dos semanas Dice don Bruno Ahorita Bruno se va a meter Bruno nos va a hacer Unas tomas de abajo del agua Para que vean Para que vean lo transparente que está Y ya después Que entre sus clavados y todo Porque ya una vez que se meta Es posible Que el agua se empiece a revolver Y se agarra bien Está bien perro Un chingo de árboles Un chingo de árboles Duro Duro Un chingo de árboles El Dos Otros Sus El grudo Hacerme que un madrazo con la piedra de abajo Pero chingón el lugar Llegó el momento de que uno No crea No seas un mambo No y pues la verdad que esto si es un paraíso oculto no viene mucha gente si vienen les digo pero es muy raro que alguien venga y vean pues vienen a disfrutarlos muchachos un agua les digo que aunque estamos ahorita en 31 de diciembre muy helado en la que es la ciudad yo la neta yo si tengo frío yo ahorita me voy a poner la ciudadera otra vez porque ando un poco malo pero ellos que andan bien pues no les afecta el clima yo si tengo frío la neta el agua esta calientita y mientras estas en el agua mientras estas en el agua pues estas bien a gusto si sales si esta fresco pero pues si traes tu toalla te secas y te vuelves a poner tu playera y todo bien asi que vamos a seguir dejando que estos muchachos disfruten antes de emprender la subida hasta por alla mientras todos se divierten les voy a contar que yo ya tengo bien mucho frío y volví a poner la sudadera y ellos andan como si nada no se si tenga que ver les digo que ando un poco engripado no me he podido alivianar pero algo de por lo que aquí también no llega el sol es porque si se fijan estamos como en una grieta muy muy angosta la cual pues miren bueno si que son muy pocos metros del lado al lado del cerro lo que hace que para que aquí el sol esté arriba yo creo que ocupan ser casi casi las puras doce del día para tener el sol en puro arriba de otra forma el sol no da porque estamos como cubiertos así en una grieta o sea que allá se ve el sol pero ya está muy despejado allá al gal se la ve el brillo pero acá aparte que hay mucho árbol ahí está ahorita dando el sol pero hasta que se mueva va a dar aquí exactamente y nos podría calentar de otra forma pues no te llega el sol y sigues estando con el clima frío que es de esta pues estás en una barranca en enero o diciembre no es un clima muy muy cálido es por eso que ni aquella vez ni hoy me bañé ya casi estamos por ahorita ya no más es que ellos salgan para empezar a subir y pues es probable que en el bonus acabamos este vídeo les ponga parte de la subida para que vayan viendo los diferentes rostros del cansancio de mis compañeros y pues ya está y Gracias por ver el video. 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 Si les gusta este contenido, pues sigan viendo los videos, porque vamos a estar yendo a lugares donde casi nadie hace videos, que buscamos videos y no hay. Vamos a seguir buscando. Hay una soga aquí y hay otra acá. Se ve más difícil, pero vamos a usarla más difícil para darle más emoción al video. Gracias por ver el video. En mi caso siento que es mucho más rápida la subida. ¿Cierto o verdadero? Vean ya, que rápido dejamos. Vamos. 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 A su madre. Vamos. Vamos. Ya casi como la mitad de lo que es el cerro. Y acá vemos más cerca la cima, pero todo de un modo, si recuerdan la bajada, todavía no siquiera vamos donde están las cuerdas y las escaleras ni nada de eso. Vamos. No se alcanza a apreciar, pero se ve un paisaje tan más bonito. Ahí se ven como muchos cactus. Se me afiguran a los escenarios del Coyote y del Correcaminos. Y allá al fondo se alcanza a ir el río. Ya. Quiero algo que tengo más parejito. ¿Peligro, no? No. No, putz. No mames, si, mira. ¿A qué le llama peligro? De más de verla, da miedo, cabrón. No, no mames. No, mejor por acá chiquiles,ira. Mira. Hay que seguir acá al compa. No me pedo, güey. Sí, en pinche calera. No, luego acá que se quiebre la cabrón. No, ahí salió ese compa. ¡Ay wey! ¡Ay wey! Como la soga esta amarrada a la escalera, ahorita que se esta jalando me esta moviendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Ya me preocupé porque ya tenemos muchos retos esperándolos aquí, al Bruno y a su papá y no salen Vienen ya ¿Ya? Para abajo ¡Ah! ¡Ah! Por fin, porque ya tenemos como 10 minutos y les gritaba y nada ya ¡No nos oyen, Bruno! Ya ven, no nos contesta ¡Ah! 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 Lo que puedo de ver aquí Mucho rato el que estuvimos aquí esperándolos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Parece ser que Don Bruno Ya viene Ya viene Ya vienen las últimas, eh ¡Don Bruno! ¿Cómo anda? ¿Sí? ¡Bien, hermano! ¡Ah! 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 ¡Ay, wey! A ver Estamos por llegar Es la una de la tarde ¡Ah! ¡Ah! Algo así como una hora diez hicimos Y pues Hoy yo soy el primer en llegar Están esperando a Bruno y a su A su papá Así que Ahorita Los vamos a esperar Ahorita que estamos la mano arriba Vamos a ver cuánto tiempo después llegan ellos ¡Ay, wey! Ando Bien cansado Ya ni frío tengo, ahora sí Un en punto Ahora Vamos a ver ¡Ay, wey! ¿En cuánto tiempo Llegan los demás? Pues nomás siete minutos después llegó Don Bruno Casi no venía tan atrás Don Bruno ¿Cómo anda? Como dijo el mudito ¿Cómo se le dice Don Bruno? ¿Pesado o malo? Está bien chingón Está bien chingón 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 No creo venir mañana eh pero Pero primeramente después ¿Si volvería después algún día? ¿Eh? ¿Si volvería algún día? Sí, claro, claro Sí Acá a las dos o tres de la mañana bajar en puticia con estos dos oscuros Y subir a las tres o cuatro de la tarde Bien chingón, ¿verdad? Dígales que déjenla ahí Don Bruno Dígales que déjenla ahí Don Bruno A huevo, a huevo Pero dígales Acá dígale iré Ah, es que está muy hidratándose Compañeros diabéticos me voy a morir mañana pero No sean cabrones, denme un like aunque sea Y a su madre Ya vamos a ir hacia la camioneta Ya aquí está aproximadamente media hora Pero pues ya es puro planito Ya está el cuerpo Agradece caminar así en lo plano Deja por haberse quedado hasta lo mero último Y viene una abeja polinizando el planeta Ah, son muy, son varias Nos vemos pronto en otro video Hasta la próxima Mientras en los videos del ángel porque Le toma mucha atención a las cosas naturales A los pequeños detalles Ya tiene buenas locaciones desde hace unos par de videos Ahorita en el rato que hemos andado caminando Se han oído disparos a lo lejos Y ahorita vemos aquí esto Pero no digo que son de ahorita Es de que aquí se han dado gente que Que trae Pues sus rifles grandes Retrocarga Como ven Creen que estemos corriendo peligro Oooo Cuando no Gracias.